A todos los patrocinadores, Daniel Somé, para Gallos Ángeles, para Alexa Guzmán, La Loca, Robert Mejía, Chaparrita Lana y El Sonido Cáliz en esta noche. Hasta lluvia no nos está donando la mercantilización, Martí Igles está reportando y hoy nos acompaña. Vamos a saludarte a los niños, sin permiso, es el Pato Huevo, Bifi Hidalgo, siempre con Don Marcito Rojas. ¡Y que venga el show! Suavecito, el nuevo disco nuevo, para la bella Chispita. Acerca Digital, siempre, paña, 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 y el famoso, Chiqui, reiki, pa, chiqui, reiki, pa, porque esta es mi vida, esta es mi pasión, y hasta que Dios lo decida, siempre serás de puro corazón. PANIA 97 ¡PANIA! ¡Es la noche desde Hidalgo! ¡Y sal! ¡Panero Ventechane! ¡Bienvenido soy! ¡Joselin Villera! ¡Luis Carlos! ¡Sonidos atornos! ¡Su hermosa Yoselin! ¡Y sal! ¡Desde el Colorado Hidalgo! ¡Llegó mi compadre Mera! ¡Su hermosa Fer! ¡Llegamos ya estamos aquí! ¡Con la fuerza M! ¡El sonido Mati! ¡Para ti presentes! ¡Con los niños mil amores! ¡El Petri J! ¡Para Nafi DJ! ¡Y el Wences! ¡Vamos! ¡Y que a vengan ser! ¡PANIA! ¡Esa noche todos los moferos! ¡Y los niños sin permiso! ¡Ahora! ¡Organiza solo chicos soleros! ¡Para Reyes Buenichate! ¡El Boyotini! ¡Y el Lile de Bordoque! ¡Para Suri Nacho! ¡La bomba yo la tengo el fredito! ¡Sandiaguito la bella! ¡Y siempre con la famia! ¡Para el famoso Edu! ¡Los mofos! ¡Ojo de agua! ¡Saaaaaah! ¡Yoselin Villera! ¡Desde la primera ley! ¡La Bíblia de los tres! ¡El famoso Matachín! ¡Yoselin Villera! ¡Alberto Santa! ¡Llegaron Ríos Trepa! ¡Para Randa Buen! ¡El cachorro! ¡Caricatura! ¡Para Vesperón y Ojitos Huevo! ¡El sonris y el pato! ¡Toda la banda tóxica! ¡Oracio! ¡Ale 97! ¡Vamoso Nicaragua! ¡Esa salva! ¡Esa chivo! ¡Para ser de todas las bandas! ¡Del Heidy! ¡Y Nauro! ¡Vos, tres, traguen guay! ¡Y cabenga ya! ¡Nos, pichigas el 9-7! ¡Y ZA! ¡Nenita, el record! ¡Organización! ¡Tamén! ¡Ven! ¡A todos los patrocinadores! ¡Adelso B! ¡Palacayos Ángeles! ¡Palacayse, tomar la loca! ¡Rupén Mejía! ¡Chaparrita, ganas, sonidos! ¡Fanís! ¡Siempre! Paña, 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 paña Y el famoso Cheque, reque, pa, cheque, reque, pa Organización Los Gojos Ojo de Agua El U.S. de Chuchito Paladín y Leitlani La Bella Inglés Están los pulpos Sonidos super guacho El famoso guacho Pañuelo Baita y Chate Sábado 19 de diciembre Salón Tachica Tomarcito Rojo Sonido Manhattan Pantoche Y el sonido Boca Santa Cucita aquí acá Y largo Mi pequeña Leneza El barrio de Rigoy La Mala de la Red Nicaragua Toda la Z3 de la Red La Muerte Bienvenidos hoy Tengo este Pañuelo Baita y Chate Organización Martín Para la Bersa C Mi chamaco Yandé Para mí con la vigencia Iglesita Pañuelo Baita y Paca Piqui La Blanquita y el Canucha Y cabecas La Blanquita y el Canucha Organización Vamos Agua El Luchochito Arismí Para Estela y Me Lindí Leilani y los Pocos El Club Naranja Bienvenidos hoy Representaciones Alecita Guzmán La Bala bien tóxica El famoso Alvita La Chío El famoso Nicaragua Para Zayga Tatana Viejo El Vicente Para Cacho y Suri Panía Agoniza se va Ahora Y se Mi amorcito Ariadna Es su amor Paquito Hasta Panigal Siempre Panía 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 Y la hermosa Chispita Azteca Tiquito Y Chica 97 Manía En la noche Maníacos 13 El famoso Patachima En la noche El impresionante Sonido Fania 97 Sangre Muelve Tortura Amigos Sin permiso